Más que vencedores, esto, mucho más Gente, la Biblia dice esto, en Romanos 1.17 La justicia de Dios, como prediqué la vez pasada Se revela por fe y para fe Como está escrito, el justo por su fe vivirá O por la fe vivirá Entonces, el apóstol está escribiendo una epístola a los romanos Y él dice, el justo, o sea, la justicia de Dios La justicia de Dios se revela por fe y para fe ¿Qué es lo que es revelar? Algo que estaba oculto Algo que no se sabía Ahora Dios nos muestra Por fe y para fe Y les cuento algo tremendo Dios es soberano La Biblia dice, lo que Él quiso Él hizo Lo que se propuso Antes de que todas las cosas pasen Dios es omnisciente, omnipotente Él sabe todas las cosas Y tiene la capacidad De preservar todo lo que Él se propone A Dios no se le escapa absolutamente nada Pero acá vemos en su santa voluntad Que Él quiso que las cosas se revelen por fe Y para fe Porque si Dios quería, gente Con el tema de la historia Ustedes saben que Con lo histórico vos no podés Hacer ciencia cierta Las cosas que quedaron en el pasado Vos, a través de ciertos métodos Como prediqué el sábado pasado Vos tenés que usar ciertos métodos Para saber si un Algo o un hecho que pasó en el pasado Es considerado como historia Por ejemplo ¿Cómo sabemos que Papá Noel no existe? ¿Y cómo sabes que realmente Jesús Sí existió? Entonces se ven los registros antiguos Se ven los testigos Estuve dando yo los ejemplos la vez pasada Gente, si Dios quería No iba a haber ningún bache histórico Ninguna laguna Porque hay ciertas lagunas Por ejemplo Nosotros vemos que están los apóstoles Y los apóstoles tenían un llamado específico De predicar la palabra de Dios De ser testigos de Jesús Pero Por ejemplo Hay muy poco testimonio De los que fueron discípulos de los apóstoles No hubiese sido más fácil Por ejemplo Que saber Por ejemplo Que aparezcan en la historia El hijo de Pedro Si tuvieron hijos Porque él estuvo casado Y que aparezca un cierto linaje de personas Y que digan Y bueno Otros tipos de documentos No hubiese sido más fácil O Si los registros históricos Eran como los registros de hoy Que ponían fecha Biografía Era muy diferente Antes como Se Se escribía ¿Verdad? Hubiese sido más fácil Y te voy a decir otra cosa Si Dios quería Tal vez Ya parecía una máquina del tiempo Y algo Iba a hacer Dios Para que podamos ir y mirar Y decir Esto es Imposible Miran Como Jesús resucitó Y como fue Y todo lo demás Dios sí quería Gente linda Esos registros Iban a quedar De una manera increíble Y así también Por ejemplo Las epístolas ¿Acaso uno agarra Las epístolas De la carta Y decir Eran siete ¿Por qué no explica bien Nomás ya la doctrina? Agarra y dice Nomás Bueno La Trinidad Y esto Y aquello Y empieza a explicar la fe De una manera Así Bastante Práctica Así como cuando vos agarrás Entra a la facultad Y el profesor le dice Bueno gente ¿Quieren aprender Sobre esta materia? Sí Bueno Lean este libro Y te explica Todo así Medicina Física Matemática Agarrá ese libro De Como de Más problema que Valdor Así decíamos Este tiene más problema Que Valdor Estaba ese libro Del colegio El Valdor ¿Quién conoce el Valdor? Mira vos conocen Che Hubiese sido más fácil ¿Sí o no? Que literalmente Nos empiecen a explicar Doctrinalmente El apóstol Bueno Jesús Resucitó De esta manera Al final La segunda venida Va a ser de tal manera Tenemos que esperar Primero el anticristo Y que la palabra Arrebatamiento Por lo menos Un glosario Hubiesen hecho ¿Verdad? ¿Verdad que cuando vos estudias Una carrera Hay una parte Que es glosario Que ves por ejemplo Que significa Cada palabra Bueno gente linda Dios Quiso que esto sea Por fe Y para fe El Señor En una de sus parábolas Él puso el ejemplo Más categórico Aunque vean A un muerto resucitar No van a creer Para eso Le tienen a Moisés Y a los profetas ¿Por qué es por fe? Evidentemente Es algo Que prueba mucho El corazón del hombre Porque la palabra Fe En la Biblia No es En relación a la fe De que crees Que algo existe Porque ese es el caso Como dice Santiago Esa fe ortodoxa Esa fe ortodoxa Que es El diablo cree también Que Dios existe Y tiembla ¿Entiendes? Esa palabra fe Es Confianza Es donde vos pones Tu confianza En Dios Por medio Por medio De un contacto Espiritual Que vos tenés Con Dios Se produce Una nueva creación En tu corazón Por eso En Gálatas Nosotros encontramos Al final de Gálatas Dice La circuncisión Y la incircuncisión No sirven de nada Porque el cristianismo Es Una nueva Creación Entonces es Literalmente Un contacto Espiritual Con Dios Donde Dios Te convence De ciertas cosas Del pecado De la justicia Al juicio Y eso te lleva A tener una confianza Plena en Dios Que aunque te pongan Un arma Y nunca Le hayas visto A Cristo Vos vas a decir Yo confío en Él Entonces Hermanos Las epístolas Que eran cartas Que los apóstoles Escribían Para el pueblo Para una situación Personal Específica No son Manera de comunicar Ideología teológica Solamente Sino que era Ideología teológica Mezclada con la ética cristiana Y te llevaba A una Interpelación Porque cuando Dios trabaja Con las cosas Él tiene que trabajar En la confianza Y la fe Cuando vos Lees una carta Vos tenés que Tomar una decisión Si Dios Quería que sea Otra manera Lo iba a hacer Por ejemplo La carta A los romanos O la carta Que vamos a leer Hoy de primera De Pedro Te empieza A Pedro A decir Yo estuve Con Jesús En esa nube Se apareció El Señor Fue la gloria Estábamos ahí Aparecieron Elías Moisés Y Transfiguró El Señor Y vimos su gloria Y nos dijo Que nos cayemos Pero que nos íbamos A acordar El día Que Él resucitaba Y Y te empieza A contar Teología Y vos miras La epístola Y tal vez Vos decís Bueno Esta es Una enseñanza Teológica brutal Pero la epístola Porque Dios Trabaja con su carácter Dios no solo Está poniendo Haciendo brillar La teología Y la doctrina Sino que a través De la práctica La ética Y la interpelación Está apelando A que vos Puedas ser una persona Que deje atrás El pecado Que seas una persona Que confíe en Dios Y que seas una persona Que des una respuesta A la verdadera santidad Porque al final Por medio de la fe Se separa Quien es un hijo de Dios Y quien no es un hijo de Dios Y el cristiano Cuando va leyendo Esa epístola Dice Yo me quiero santificar Y siente como Que el Espíritu Santo Mismo Le está hablando Y trabajando De que tiene que tomar Decisiones en su vida Y no solamente Darle una guianza Teológica De algo Y detrás de eso Ahí vemos Que esto es solamente De Dios Porque Él está Trabajando En algo espiritual No es solo Una información Ideológica Teológica Y como ellos Escribían Asuntos personales Nosotros vemos Que en estas epístolas Le está hablando A gente De sus gloriosas Cosas espirituales Pero también Le está hablando De sus problemas Y también Le está hablando De sus pecados Y también Le está hablando De las situaciones Específicas Que están viviendo Metiendo En todo ese contexto Y dándoles Un mensaje De parte de Dios Que hoy El cristiano De este siglo Abre Y sabe Que Dios Está hablándole Y comunicándole Algo Y le está pidiendo También Una respuesta No solamente Que aprenda Por eso El apóstol Santiago O sea Santiago dice Que la ley de Dios Es como ese espejo Que vos mirás No podés Decir yo soy oidor Sino hacedor No puede estar Disociada La teología De la práctica Y ahí Es donde Vemos a Dios Trabajando En las epístolas Y cumpliendo Prácticamente La misma función Que tuvieron Los profetas Del Antiguo Testamento Y vos agarrás Por ejemplo La Biblia En tu ignorancia Y decís Quiero saber Las profecías Que se cumplieron Y vos mirás Pero Acá el profeta Está denunciando El pecado Acá el profeta Está diciendo Que se olvidaron De Dios Que dejaron El pacto ¿En qué momento Es lo que está Anunciando el futuro? ¿Te pasa o no te pasa Cuando lees Y decís ¿Dónde es lo que están Las profecías Así bien explícitas? Y hay profecías Bien explícitas Pero el profeta Está pregonando El pecado Está pregonando Contra el pecado Está pregonando La gracia de Dios Y está pregonando Un arrepentimiento O sea Una respuesta O sea Que no era No es la intención De Dios Solamente Generar Un sistema Teológico Para que vos Puedas decir Mira Esto es Categórico Acá Fíjate Dios No Está tratando Con tu corazón Y Eso Es algo Que nosotros Como hijos de Dios Al abrir Estas epístolas Nosotros tenemos Que ver y decir Esto es Palabra de Dios Y Dios Está Trabajando Ahí Para traer Las verdaderas Bendiciones Que espera Un creyente Amén hermanos Vieron que es Diferente Ahora como Tenemos una Una cosmovisión Cambia nuestra Manera de ver Cómo Dios Plantea Las escrituras A través De sus santos Hombres La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Entonces En esta Carta De primera De Pedro Que es una De las cartas Más increíbles Y la verdad Que cuando leemos Cada carta No sé si le pasa A ustedes Que cada carta Que lees Te parece La más increíble Si o no Bueno Pero esta Si es una De las más Increíbles Es tremenda La carta Y Martín Lutero Decía De esta carta Este es Uno de los Libros Más Nobles Del Nuevo Testamento Este libro Tiene por objeto Confirmar La fe De los creyentes En medio De las aflicciones Tal vez Hoy Nosotros Como iglesia No estamos viviendo Aflicciones Abiertamente Y si Hemos pasado Por muchas aflicciones Que fue la pandemia Habrá Unas aflicciones Globales Hoy tal vez Estás pasando Aflicciones Personales Pero En medio De esa De esa De esta Carta Ellos estaban Pasando Aflicciones Tremendas Persecuciones Y el apóstol Estaba escribiendo A ellos Que tenían que Ser guardados En la fe Y en la primera Parte de la carta Por ejemplo Habla de todos Los privilegios Cristianos Ustedes pueden Abrir ahí Sus Biblias Por favor Abran ahí En primera De Pedro Y dice luego El título No sé Yo tengo Reina Valera 1960 Dice Una esperanza Viva Y ya vamos a leer Todo lo que dice Pero acá les repito No más algunas cosas Un renacimiento A una nueva vida Una herencia Incorruptible Un cuidado divino Un gozo Inefable Una redención Gloriosa Purificación Que somos El templo De Dios Y un sacerdocio Santo Por ejemplo Dice en el 2 Que tenemos Un linaje Escogido Acá dice En el 2 9 Por ejemplo Que somos Un linaje Escogido Todos los privilegios Que nosotros Tenemos Como cristianos Y en la segunda Parte Se ocupa De los deberes Cristianos En el ámbito Civil Familiar Y todo eso Y por lo general Cada epístola Habla de eso Porque la vida Cristiana No se puede Disociar De este mundo No se puede Disociar De este mundo Pero Lo que más Hoy quiero Acentuar Hermanos Queridos Es que nosotros Hoy en día Nuestras aflicciones Tal vez No son Por una persecución Al cristianismo Per se No se está gestando Todavía Pero Según lo que Vemos Según lo que Vemos Esto si se va A dar pronto Que vos Por ser cristiano Vas a tener Problemas Inclusive Ahora hace poco Creo que Facebook Por música cristiana Ya dice que son Son un poco Intolerantes Por ejemplo Si vos festejás Un gol Con Jesús O algo así Es intolerante Pero alguien Si puede Festejar Hacer gestos De alá No hay ningún Problema Pero yo como Cristiano Tengo Voy a tener Problemas El punto Es que Lo que estoy Viendo en esta Carta En esta Pístola Es que Generalmente Nuestras aflicciones Más que por Causas Exteriores Se dan Por una Por una Lucha Contra La carne Y acá El apóstol Está mostrando A tres enemigos Muy fuertes Con los cuales Nosotros los cristianos Luchamos Constantemente Que el primero Es la carne Ya lo vamos A leer Batalla Dice que Los deseos De la carne Batallan Contra El alma Después También podemos Ver en segunda De Pedro Más Pero acá También Ya Dice Según ahí El comentario Bíblico Dice que El gnosticismo O sea Una manera De entender La espiritualidad Era que Vos podías tener Un encuentro con Dios O sea Vos podías tener Una devoción A Dios Y que A partir de eso Vos Si vos tenías Un encuentro Con Dios Vos podías Darte una vida Licenciosa O sea Una vida Libertina Ese gnosticismo Que estaba Entrando Es una falsa Enseñanza De que La gracia Vos podés Vivir Como querés ¿Entendés? O sea No hay problema De Si vos ya creíste Y tuviste Un encuentro Con Dios Vos abiertamente Podés ir A pecar Y Pedro Hace mención Justamente Con el mundo De que Vivimos En el mundo Y ese sistema Del mundo Es un sistema De 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 mucha Vanalidad Carnalidad Entonces podemos ver Esos enemigos Que están ahí Bien presentes El sistema Del mundo Con sus falsas Enseñanzas Haciéndote creer Que le amas A Dios Pero realmente Tu vida Demuestra otra cosa Yo la vez pasada Escuché Que un predicador No voy a decir Quién ni dónde No voy a ver El mundo evangélico Pero ese predicador Le estaba hablando A la gente Como si fuera Que eran cristianos Y la gente Era abiertamente Pagana Vivía su vida Como querían No tenían Ningún respeto De las cosas De Dios ¿Cómo después Vos le hacés entender A esa persona Diciéndole Realmente Varón Vos no sos cristiano ¿Cómo le hacés Entrar razón? O sea ¿Quién soy yo? Evidentemente Para decirle Quién es Qué cosa Pero en su práctica Por ejemplo No ama la palabra De Dios No practica Las virtudes cristianas No practica No practica también Los mandamientos cristianos La Santa Cena No conoce Ni la voluntad De Dios Porque la voluntad De Dios ¿Cómo conocemos? Porque en la Biblia Aparece Esa es la voluntad Revelada de Dios Después hay cosas Ocultas de Dios Que Que nadie sabe Pero son cosas Secretas de Dios Entonces Imaginate Si vos le hacés Creer a esa gente Y eso Estaba pasando En esa época Y el apóstol Estaba diciendo A la gente Que ese es uno De los peores Problemas Que puede tener El cristiano La falsa enseñanza Miren que Nosotros a veces No nos damos cuenta Pero Ya le voy a leer El versículo Es Un aspecto Fundamental De tu vida cristiana Que vos tengas Una teología sana Que tengas Una sana doctrina Que le hagas Trabajar a tu mente No es así Yo siento Las corazonadas Mi corazón Y me voy De aquí para allá Eso es engañoso Y después En primera Pedro 5 Otro de los enemigos Jodidos El diablo Y son enemigos De la fe cristiana Perdón Antes de ir leyendo Estas Porque El apóstol Comienza Dándonos los privilegios Cristianos Y yo quiero Que ustedes Tomen esto De parte de Dios Porque esto Es lo que ustedes son Lo que dice la Biblia Pero en primera De Pedro 1.13 Dice algo Tremendo Por tanto Por tanto Por tanto Por todo lo que Les dijo Que son Que fueron Llamados A una nueva Vida espiritual Que tienen Una herencia Incorruptible Que Dios les guarda Por medio de la fe Que ustedes se alegran Y tienen gozo Aunque ahora tengan Diversas aflicciones Que su fe Va a ser Más preciosa Que el oro Una vez que es probada Por tanto Dice El 13 Leamos juntos Ceñid Los lomos De vuestro Entendimiento Ya vamos a traducir Enseguida Ceñid Los lomos De vuestro Entendimiento Sed Sobrios Y esperad Por completo En la gracia Que se os traerá Cuando Jesucristo Sea manifestado Como hijos Obedientes No os conforme A los deseos Que antes teníais Estando en vuestra Ignorancia Gente Ceñid Los lomos De vuestro Entendimiento ¿Qué es eso? Ustedes saben Que en esa época La gente no se vestía Como ahora nos vestimos Ahora los muchachos Vos les ves Todos tienen un buen gym Tienen una camisa Si te sale un toro candil Ahí afuera De San Juan Toro candil O algo así Rápidamente Vos vas a poder salir corriendo O pasa la barra Olimpia Acá afuera Cuando hay partido Y están ahí bravos Y pasa algo Vos tranquilamente Vas a poder salir corriendo Te vas y corres Más rápido que ellos En esa época Ellos como se vestían Con túnica Bueno Trata Poco de correr Con una túnica La túnica Es así Un poco alta Corre Ese primero Que hace ahí Ya cae Bueno ¿Qué era ceñir los lomos? Cuando se armaba un problema Había una pelea Algo así Directamente Se agarraba El El tema este Y Había una manera Unas técnicas Ustedes pueden ver En cualquier Pongan ahí en Google Yo generalmente Miro más en En diccionarios bíblicos En los diccionarios bíblicos Ahí te muestra Por ejemplo Ceñir los lomos Y ahí te muestra Cómo es Y todos los gestos Cómo hacen Que se atan Entonces una vez Que se atan Ellos están preparados Para todo Y acá ¿Qué te está diciendo? Prepará Ceñir los lomos De tu entendimiento O sea ¿Qué? Preparate Acá tenés que Ser hábil Tenés que estar listo Para renovar Tu mente Con las cosas Del Señor Es Urgente Que nosotros Hermano El por tanto O sea Por todos Todas estas bendiciones Que Dios nos da Nosotros tenemos Que entender Que tenemos que Renovar nuestra mente Urgente Para las cosas De Dios Las verdades De Dios Porque antes Éramos Ignorantes Dice Ignorantes En la gracia Que se va a ser Dada Que Antes Éramos Desobedientes Y estábamos En nuestra Ignorancia Y no hay Peor cosa Que la Ignorancia ¿Por qué Perecía El pueblo? Dice en el Antiguo Testamento Por ignorancia Dice que Perecía El pueblo O sea Que el pueblo Se descarriaba Y porque No sabían Las cosas ¿Y quiénes Tienen la culpa De eso? Nosotros Los pastores Porque en ese Versículo En el Antiguo Testamento Está diciendo Que los pastores No enseñaban La palabra De Dios Y nosotros Tenemos la Responsabilidad Como iglesia De enseñar La Biblia Yo entiendo Gente A veces Tal vez Ustedes Quieren que Yo empiece A hacer Algunas cosas De coaching Coste que Soy bueno Para los Entrenamientos Pero no Mentira Ahí le vamos a dejar Eso a Jesús Y a otros Entrenadores Pero Gente Nosotros somos Una iglesia Y acá en la iglesia Tenemos que aprender La palabra De Dios La iglesia Se enfoca A esas cosas Porque esto Es algo espiritual Justamente El apóstol No le está Hablando De cosas Motivacionales Él está Hablando De realidades Espirituales Que son Las que Van a Sostenernos Para entender Que somos Peregrinos En este Tiempo Y que estamos En un Tiempo De pasada Para nuestra Gloriosa Habitación Que es el Reino de Dios O la Venida de Cristo O La Completa Venida del Señor Que es la Resurrección Final Pero que Mientras tanto Hay deseos De la carne Que están Batallando Y que nos Están Llevando A la Perdición Eterna Y aunque Nosotros Creamos Que estamos En Dios Si nosotros Nos complacemos En esas Cosas mundanas Realmente Nuestro tesoro Está todavía En el mundo Y en el pecado Y miren lo que Dice la palabra De Dios Ahí Cuando Él dice Sobre Estas Noblezas Que Le caracterizan A los hijos De Dios Bendito Bendito Dice el 3 El Dios Y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que según Su grande Misericordia Nos hizo Renacer Para una Esperanza Viva Por la Resurrección De Jesucristo De los muertos Dios Dios Nos hizo Renacer Para que Todos Los que estén Presentes Acá No crean Que el cristianismo Es ser buena Persona Olvídense De un Programa Moral De un Sistema De que tengo Que ser Buena Persona Que Jesús Fue un Gran Profeta Que Jesús Nos enseñó Grandes Principios De cómo Tener Una vida Excelente Y ser Buena Gente No Es Eso Lo que Dice El apóstol Dice Que nos Hizo Renacer Pero No Un Renacimiento Humano Sino Un Renacimiento Espiritual Para Una Nueva Vida Una Esperanza Viva Y esa Es la Gran Diferencia Entre Los Escritores De Las Epístolas Y Los Escritores De Epístolas De La Filosofía De Antes Como Platón Aristóteles Porque Estos Escritores De Las Epístolas Cuando Te Escriben No Te Ponen Solo La Ideología Sino Que Están Hablando De Lo Que Ellos Mismos Fueron De Cómo Ellos Mismos Fueron Transformados Por La Gran Verdad De Dios Personas Que Fueron Tocadas Por Dios Aquel Que Escribe Es También Ese Pecador Que Sufrió Sintió Pero Que También Degustó Probó Comió La Palabra De Dios Y Renació Y El Cristianismo Acá Te Dice Esta Esperanza Viva Es Un Nacimiento Espiritual Dice Para Una Herencia Incorruptible Incontaminada E Inmarcesible Reservada En Los Cielos Para Vosotros Gente Humanamente No hay Nada Mejor Que Recibir Una Buena Herencia No Sé A Quién Ya Le Pasó Pero Recibir Herencia Es Una Bendición Tremenda Acá Seguramente Hay Algunos Que Otros Herederos Tal Viven Todavía Pero Recibir Una Herencia Gente Es Una Bendición Tremenda El Dolor De La Partida De Los Seres Queridos Es Traumático Pero Después Cuando Haces Tu Juicio Sucesorio De Repente Se Levan Las Cartas A los Registros Públicos Las Cartas A los Bancos Informe Aquí Para Allá Que Viene Pum 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 Y Empiezan A Saltar Algunas Bendiciones Y Ahí Hola Bendición Pero Esas son Herencias De Bendición Pero Son Corruptibles Son Cosas Que Perecen Son Cosas Materiales Y Solamente Según La Ley De Esa Época No Sé Exactamente Pero La Ley Paraguaya Uno Es Heredero Forzoso Creo Que Solamente Un Porcentaje Muy Pequeñito Vos Le Puedes Dar Y Los Abogados Me Van A Corregir Le Puedes Dar A Ciertas Personas Muy Chiquitito Hay Hay que Agarrar Decís Bueno Le Amo A Mi Sobrino Y Mi Sobrino Tanto Me Cuidó Mejor Que Mi Hijo Entonces A Mi Sobrino Le Voy A Dejar Mayor Porcentaje No No Existe En Nuestra Ley Están Los Herederos Forzosos Que Te Guste No Te Guste Se Queda Un Porcentaje Determinado Para Los Hijo Para La Esposa Depende Si Hay Separación Evidentemente Una Conexión Una Conexión De Sangre Tiene Que Ser Un Hijo Tiene Que Ser Una Esposa Tiene Que Haber Un Vínculo Para Recibir La Herencia Y Lo Que El Apóstol Está Queriendo Decir Acá Es Que Nosotros Recibimos Una Herencia Que Es Demasiado Grande Que Es Una Bendición Increíble Y Que Nosotros No Nos Merecíamos Pero Ahora Somos Linaje De Dios Hijo De Dios Renacido En Dios Por Lo Tanto Hay Una Herencia Que Es Incorruptible Inmarcesible Y Es Tremenda Para Los Hijos De Dios Eso Es Tuyo Y Vos Sos De Muchísima Bendición Atiende Esto Porque El Contesto Como Le Estaba Diciendo Es Un Contesto De Donde Había Persecución Era Un Contesto De Dificultad En Donde Estaban Pasando Los Cristianos Y Ellos Sabían Que Por Un Poco De Tiempo Tenían Que Pasar Lo Que Estaban Pasando Pero Que Esa Herencia Ellos Ellos Iban A Tocar Por Un Poquito Más Y Miren Esto Reservada En Los Cielos Para Vosotros Claro La Manifestación De Jesucristo Vamos A Vivir Completamente No Quiere Decir Que Todas Las Bendiciones Están En El Cielo Recién O Que Todas Las Bendiciones Vienen El Día Que Venga Jesucristo Porque Ahora Nosotros Ya Somos Bendecidos También Dicen Ustedes Que Sois Guardados Por El Poder De Dios Mediante La Fe ¿Cómo Pensás Que Vos Sos Guardado Por Dios Sos Guardado Por Dios Mediante La Fe Gente Miren Lo Guardado Por El Poder De Dios Para Alcanzar Esa Salvación Que Se Va A Manifestar En El Tiempo Postrero Pero Somos Guardados Por Medio De La Fe A Veces Nosotros Pensamos Gente Linda Que Todo Depende De Nosotros Y De Nuestros Esfuerzos Y Todo El Tiempo Estamos Llevando Una Carga Demasiado Pesada En Nuestras Espaldas De La Moralidad Del Legalismo De Cumplir A Cabalidad Lo Que Dios Quiere Y Su Voluntad Y Batallamos Y Batallamos Y Que Si Me Voy Al Culto Que Si No Me Fui Que Si Hice Esto Que No Hice Aquello Pensamos Que Este De Ser Guardado Para El Día Jesucristo Depende Literalmente Nuestras Fuerzas Y Eso Nos Lleva A Un Desgaste Demasiado Grande Que Cuando Terminamos Cediendo Ante Esa Presión Que Hacemos Somos Inundados Por Una Culpa De La Cual No Nos Podemos Levantar Esa Culpa Es Literalmente Como El Mar Que Viene Con Olas Y Olas Y Olas Y Que Te Termina Ahogando Y Dejándote Literalmente Espiritualmente Muerto Y A Muchos De Los Que Están Acá Les Pasó Que Terminaron Yéndose Por No Poder Sobrellevar Terminaron Yéndose Al Mundo Terminaron Yendo Y Decir No Puedo Más Luché Tanto Contra La Fornicación Luché Tanto Contra Los Pecados Sexuales Y Cuando Se Dio Una Situación Te Fuiste Y Te Volviste Un Gran Promijo O Lo Que Sea Ya No Puedo Luchar Con Esto Y Ya Te Entregaste Y Ponerle Los Nombres Que Quieras Porque Nosotros Creemos Que El Ser Guardado Por Por Estas Por Dios Depende Mucho De Nosotros Y Nuestras Fuerzas Y Terminamos Llevando Una Carga Que No Nos Corresponde Y Acá El Apóstol Está Dando Una Cuestión Tan Maravillosa Que Yo Me Imagino A Ellos Me Pongo En el Lugar De Estos Oyentes Del Primer Siglo Donde Dicen Que Persecución Estamos Teniendo Este Tema De Ser Cristiano Está Complicado Yo No Sé Si Voy A Llegar Pero El Apóstol Agarra Y Le Dice Ustedes Están Siendo Guardados Por Dios Por Medio De La Fe Ese Parece Ese Por Medio De La Fe Parece Que Es Por La Hora De Dios Es Porque Cristo Murió Por Mí Es Porque Él Me Amó Y Yo Solamente Tengo Que Confiar En Su Carácter Y Seguir Caminando Porque Él Es El Que Me Está Guardando Para Ese Día Maravilloso Así Que Voy A Poder Seguir Caminando Porque Él Es Fuerte Voy A Seguir Caminando Porque Él Es Fiel Voy A Seguir Caminando Porque Él Va Guardarme Dios En Medio De Problema Digan Que Importante Es La Fe Que Importante Es Seguir Siendo Una Persona Que Confía En La Providencia De Dios Que Confía En El Amor De Dios En El Carácter De Cristo Y Entendiendo Que Obviamente La Esperanza Está Guardada Para El Día De Mañana Pero Vamos A Continuar Porque Esto De Tener Esperanza En El Porvenir Y Saber Que Es La Confianza En Dios La Que Te Protege Hace Algo Que Dice Acá En Lo Cual Vosotros Os Alegráis Eso Que Parecía Abstracto Abstracto Algo Que Vos Decís No Puedo Tocar Se Convierte En Algo Real Porque Alegra Tu Corazón Porque Depende De Su Amor Depende De Su Poder Depende De Su Fidelidad Depende De Lo Perfecto Que Fue Cristo De Lo Santo Que Fue Cristo De Ese Varón Que El propio Pedro Escribe En Esta Carta Que Ellos Dice Que No Escucha Dice Que La Gente Le Maldecía Y Ellos Escuchaban Que Él Le Bendecía Y Ellos Que Estuvieron Cerca Nunca Encontraron Ningún Mal En Como Un Cordero De Saber Que Tenemos Esa Herencia Que Fuimos Renacidos Que Esto Es Algo Espiritual Esto Te Trae Una Alegría Gloriosa Aunque Por Poco Tiempo Estemos Pasando Mal Y Como Les Dije Ustedes No Están Teniendo Hoy Una Persecución Externa Pero Tal Vez Están Luchando Mucho Contra La Carne Están Luchando Mucho Con El Sistema Están Luchando Mucho Con 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 Literalmente Las Fuerzas Espirituales Y Le Está Costando Y Nos Están Teniendo Gozo Y Tal Vez Muchos Están Descarriados Hacia El Mundo O Cediendo Hacia Las Tentaciones Los Pecados Pero Sin Embargo Hermanos Queridos Nos Alegramos Porque Sabemos Que El Poder De Dios Nos Guarda Nos Cuida Mediante La Fe Dice Para que sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego se hallan alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gozo inefable, ¿qué significa eso? No puede explicar cómo estás feliz a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de que en tu trabajo no te toman como te tendrían que tomar, se burlan de vos porque querés ser fiel, porque querés ser sobrio, porque no te gusta emborracharte, no te gusta hacer cosas. O sea que están en contra de lo que dice la palabra de Dios te toman en poco, te toman en poco, pero sin embargo vos tenés un gozo inefable. Porque tu fe, tu confianza en Dios está siendo probada y el oro para saber si es muy lindo con fuego se prueba y se purifica y dice que tu fe por medio de eso te vas a dar cuenta que sos un hijo de Dios y que le amas a Cristo aunque no le hayas visto y él te pone un gozo que está por encima de todas las cosas. Amén. En medio de las tormentas, en medio de las situaciones difíciles, ahí está el cristiano que se goza en medio de los problemas también y sabe sobrellevar. Y dice el apóstol, obviamente en ese tiempo, ya en el día postrero, dice que vamos a obtener el fin de nuestra fe y atender cuál es el fin de tu fe, que es la salvación de vuestras almas. Muy distante a veces están en el corazón del cristiano cuáles son las metas y el fin de la fe, que es la salvación del alma. A veces nosotros queremos que nuestras almas sean salvadas, pero queremos que sean salvadas de la tristeza, de los malos momentos, de las situaciones de frustración, de la pobreza, de no cumplir nuestras metas y nuestro propósito en esta vida. Y tenemos terror a esas cosas y nos olvidamos que la salvación del alma es realmente lo más maravilloso que el cristiano pueda tener. Que Dios te haya salvado, que Dios te haya perdonado, que Dios te haya justificado, que Dios te haya purificado, que Dios te dé la herencia viva y que cuando venga el amo y señor de señores, ese día tu fe sea preciosa para Dios. Amén, gloria a Dios. Hálole aplauso a Dios. Y esa es, con esta carta vos no podés poner, o sea, vos literalmente en la pístola vos ves que hace una separación y se disierne en aquel que verdaderamente es un hijo de Dios y aquel que ama las cosas espirituales, pero de acuerdo para salvar su alma desde el punto de vista humano. De todo lo que quiere el hombre, que queremos obviamente, porque en el mundo nos enseñaron que lo mejor que vos te puedes pasar en la vida es cumplir tus metas y ser feliz. Tal es así que le escuché la pasada a un predicador, que no es cristiano obviamente, y le dice, mira, yo no toleraría estar por mucho tiempo con una mujer que no amo. ¿Vos sabés lo que es levantarte de la cama y encontrarle a una persona que no amás? Vos tenés que ser valiente y tomar la decisión y decirle a esa persona que ya no la amás y escoger otra. Jugate por el amor. ¿Verdad que pareces lindísimo? Bueno, eso es lo que anhela el alma humana. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar ese amor si está perdiendo su alma? Cumplir algo que supuestamente le genera algo feliz, pero en realidad está perdiendo su alma. Y esa es la gran diferencia y acá con esta carta el apóstol se para y te hace ver el fin de la fe y por qué estamos pasando todas estas cosas es para la salvación de nuestra alma. Y esa es una bendición increíble. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia, atiendan, destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaban, Isaías, Elías, esos hombres de Dios que vieron cosas increíbles, Isaías que vio el trono de Dios, Elías que veía que caía a fuego del cielo. Dice que ellos inquirieron, investigaron diligentemente, se quemaron las pestañas, oraban, hacían ayuno, veían de qué momento y a quiénes están. Estaban destinada esta gracia de la gran salvación. Para que vean que la gran preocupación de los apóstoles, de los profetas del Antiguo Testamento era a quién, sobre quién, en quiénes y quién era esa persona que iba a traer esta gracia tan increíble que el ser humano pecador iba a recibir perdón. Y por medio de la confianza en Dios. Decime si esto no es glorioso. Pero todavía no estamos entendiendo mucho. Porque si no, acá ya nos íbamos a quitar el saco y ya íbamos a empezar ahí. Vamos y ya. No. Esto se iba a desmadrar. Abrazo. Peor que cuando limpia le ganó a Flamengo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Esto ya es, hermano querido, pero ahí nomás te quitás la remera y empezás. Vamos todavía. Pero no entendemos muchas cosas. Imagínate que estos profetas del Antiguo Testamento y a veces nosotros le leemos a los profetas y sabemos qué decimos. Hijo, lo que estos hombres de Dios vivieron con la experiencia que tuvieron con Dios. ¿No te pasó cuando le leíste a un profeta del Antiguo Testamento a Ezequiel y otro hombre de Dios la experiencia espiritual que tuvieron? Pero no entrás y decís, qué varo, la gloria de Dios vio ese, no sabés ni lo que es. ¿Qué era lo que vio Ezequiel? Hasta hoy día yo veo dibujos así que hacen imposible esa rueda que va y no sé qué cosa. Y después los ángeles, ¿cómo tenían alas, se tapaban con alas? ¿Cómo es lo que hacían? ¿Qué cosas era? Y estos hombres de Dios dicen que estaban locos por estas cosas que hoy se nos revelaron a nosotros. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Ellos estaban administrando estas cosas que ahora se nos anuncian por el Evangelio, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Ustedes están entendiendo esto? Es increíble esto, hermano. Pero bueno, después hace el llamamiento de la vida santa y ya comenzamos como les dije. Por eso tenemos que, urgente, ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Es necesario que nosotros entendamos estas verdades prioritariamente, estas bendiciones de hijos de Dios para entender por qué tenemos que tener esa vida santa y que nosotros recibimos de nuestros padres esa vana manera de vivir. Y fuimos rescatados. Es increíble, rescatados. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué significa que alguien te rescate? Que te estás ahogando, estás muriendo y alguien viene y te quita afuera. No que vos pudiste así. Tipo, sí, vení acá y si más no te hagas así. No sé a quién le pasó ya que le salvaron alguna vez. Yo conozco un caso. Una vez casi nos ahogamos. Y gracias a Dios yo llegué, pero un compañero no llegó. Pero un amigo que tenía un estadazo le hizo llegar, pero le pegaba así. Porque cuando vos te estás ahogando, vos no podés estar agarrándole a la persona. Y fue increíble esa experiencia. No, a golpe, a golpe le hizo llegar. Y le empujaba, y le empujaba, y le pegaba. Y así se fue llegando, se salvó. Así que ese varón fue rescatado. Y nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué es una vana manera de vivir? Es una vida que parece espectacular. Que parece que es increíble. Que parece feliz. Que tenés todo. Pero en realidad su fin es de muerte. Que va a terminar sin sentido. Que el día que te presentes a Dios, no vas a tener nada. ¿Qué hiciste con tu vida? Me dediqué a esto. Le di la espalda a Cristo. Entonces, nuestra alma no tiene sentido, aunque tengamos las mejores cosas de la vida, no tiene sentido si nuestra alma se pierde. ¿De qué sirve poner cosas tan lindas en la vida? Haber sido la persona más exitosa del mundo en los deportes, en el trabajo. Haberte realizado como persona profesionalmente, económicamente. Si al final tu alma está perdida, si la paga del pecado es muerte, tenemos que rendir cuenta por el pecado. Pero el punto de esto, fuimos rescatados y ahora por la preciosa sangre de Cristo. Pero miren esto. El apóstol dice en 1 Pedro 1.23 Siendo renacidos no de simiente corruptible. O sea, la simiente corruptible, ¿cuál es? Papá y mamá se unen, semillita de papá, semillita de mamá. Se unen, se embarazan, un hijo. Y eso es algo que por el tiempo se va a morir. Es algo corruptible. Es algo que se pudre. Pero nosotros fuimos renacidos no de una semilla corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ceñir los lomos nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Esa semilla que es poderosa. Y el apóstol da este ejemplo. La vida del hombre es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Porque el día de la prueba, el que tiene la palabra de Dios va a permanecer, pero el que no tiene la palabra de Dios no va a permanecer. Y el apóstol termina diciendo, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, contradicciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Muchos de nosotros estamos como unos niños en Cristo todavía y decimos, Pastor, yo quiero crecer en la salvación, yo quiero madurar, yo quiero servir, quiero esto. Pero bueno, no hay camino fácil. Se crece por medio de tomar la palabra de Dios como un bebé que toma el tití de su mamá. Que es una de las cosas más espectaculares de la vida. No hay manera de crecer para la salvación. Tenemos que darnos el tiempo, gente. Cuando se habla de tomar, habla de degustar, hay que trabajar la razón. No hay manera que si nosotros no entremos en esta disciplina, aunque natural, podamos crecer para la salvación. Y cada uno en su etapa, tenemos que ir creciendo, madurando. Pero si degustamos de verdad las cosas del Señor, y acá el apóstol dice, porque si vos no gustaste realmente las cosas de Dios, no va a haber manera lo que mames el tití espiritual. Porque a vos te va a gustar otro tití. Que no va a ser necesariamente el tití de la palabra de Dios. Vas a tomar leche otro lugar. Y ahí dice justamente, desechando la hipocresía, la carne y todo eso. Porque si vos no degustaste, no gustaste las cosas espirituales, y no fue algo real lo que pasó en tu vida, vos vas a seguir mamando de tu madre. Y tu madre, ¿quién es? Si es que no es Dios. Es el sistema del mundo. Es el pecado. Es una vida sin Dios. Acuérdense que estas son todas cosas figurativas. No, hay que tomar literalmente. Te va después, mamá, ahí la Biblia dice, tengo otro bato, tití. Hermano, querido, está hablando figurativamente. Cuando la Biblia habla de mamar la leche espiritual, está hablando que vos tomes la cultura del reino. Que vos tomes los pensamientos de Dios. Que vos tomes las ideas, los argumentos, la lógica y las enseñanzas gloriosas de Dios en su doctrina y en su práctica. ¿Entienden? O sea, guardar la palabra. ¿Qué significa guardar? Escuchar y hacer. Por ejemplo, la Biblia te dice que tenés que trabajar y no robar, ¿verdad? Entonces, vos no podés decir, no, mira, hoy no sé todavía qué voy a estudiar, entonces no voy a nombrar trabajar o no voy a todavía dedicarme a estudiar. No, tenés que ser productivo. Entonces, tiene que haber una coherencia. El punto es esto, que si nosotros tenemos que beber de la cultura del reino y realmente nos gustó esto, vos vas a estudiar la palabra de Dios y vas a buscar de Dios. Aunque no entiendas muchas cosas como un bebé recién nacido, te ponen el tití y vos vas a empezar a ser así. Entonces, hermanos, el que no gustó no va a mamar las cosas de Dios. Por eso el cristiano se congrega, se relaciona entre los hermanos, aprende, busca, inquiere, diligentemente las cosas de Dios. Dios quiere, sirve. No solamente quiere estar escuchando, quiere estar haciendo. No solamente quiere que se le sirva, sirve. Famoso, uno nace de nuevo y ya quiere saber dónde va a servir. Ya quiere leer la Biblia, está en los estudios bíblicos y donde sea. Quiere servir. Dice que tenemos que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. La casa espiritual, esto es algo totalmente espiritual. El templo de Dios somos nosotros. Es una cuestión que se tiene que dar en nuestras vidas. Y dice la Biblia que somos sacerdotes, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gente, antes los sacerdotes eran una casta especial. Solo ellos podían entrar al lugar santísimo. Solo ellos podían hacer las cosas sagradas. Todo lo que era sagrado, solo un grupo se dedicaba a eso. El otro grupo no era sagrado, no era muy santo y tenía que mirar de afuera. Y los ungidos nomás, literalmente, eran ungidos, solo los ungidos podían ir ahí. Y después también, por otro lado, los reyes. Era un grupo nomás también. Ungidos. Y todos los demás, los gatos perdían nosotros, lo que éramos del pueblo, estábamos ahí. solamente un linaje escogido podía ser. Solo los santos se dedicaban a eso. Y acá la Biblia dice que nosotros somos el pueblo de Dios. sos ese linaje escogido. Ese sacerdocio santo. No necesitas de nadie para entrar a la presencia de Dios. ¿Vos sabés lo que es eso? Y antes el templo era, no sé, bueno, ahora vos sos el templo de Dios y vos podés hacer sacrificios vivos. Antes era matar a los corderitos, cosas así, pero ahora son sacrificios vivos. Dios no te quiere muerto, te quiere vivo. ¿En qué sentido? Amá, bendecí, perdoná, sé misericordioso, deja de practicar la maldad, comprometete con las cosas de Dios, sé serio en tu trabajo, sé leal, sé fiel. Sacrificio vivo, siguiente, dice, ¿para qué Dios no escogió para estas cosas? Y ya con esto termino porque ya es tarde. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Saben qué gente linda? Dios te llamó para ser un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes, una nación santa, para que vos anunciéis las virtudes de Dios de la luz admirable a las tinieblas. ¿Qué significa eso? Que si vos fuiste llamado por Dios para ser santo y ser sal y luz y guardarte en la fe, no es para los hombres, no es para que todos los que estemos acá miremos y digamos, ¡guau! ¡Qué bárbaro! Mira a Enrique, lo buen esposo que es. Su esposa viene a servir cantar, él le acompaña acá. Todos vamos a decir que pucha, es Enrique un hombre de Dios tremendo. Todo así. Pero aquel que anuncia las virtudes de Dios a las tinieblas es aquel que es un buen marido en el privado. aquel que vive la fe cristiana y de verdad anuncia a todos los que están viendo. Porque las tinieblas saben que vos podés ser un cristiano espectacular acá con la gente, pero después te vas a tu casa, le maltratas a tu mamá, le maltratas a tu papá, sos malagradecido, sos una persona que te pasas exigiendo que la gente te bendiga, exigiendo que la gente te reconozca, exigiendo que todo el mundo te dé tu lugar. Pero delante de los hombres, ahí vos estás anunciando virtudes espirituales, pero en las tinieblas no estás anunciando las verdaderas cosas de Dios. porque ahí se ve si realmente estamos viviendo conforme a la palabra de Dios y ahí es donde tiene poder cuando anunciamos que realmente a pesar de los problemas, a pesar de las persecuciones, a pesar de que el mundo venga, a pesar de que los deseos se planten fuertemente, nosotros estamos anunciando las virtudes de nuestro Señor Jesucristo que nos salvó para una vida santa, sin importar quién pueda estar mirándonos. Somos santos en donde nos vamos porque amamos a Dios. Amén. Porque nos ceñimos los lomos de nuestro entendimiento. Hemos entendido que la mayor lucha de la carne se manifiesta en la mente, en las mentiras y nosotros nos levantamos creyendo en la verdad de Dios y permaneciéndonos fieles a esa gran verdad porque sabemos que la confianza en Cristo nos va a sostener siempre. Amén. Dale aplauso al Señor. Después están nuestros enemigos, ¿verdad? nuestros enemigos que batallan contra el alma que son los deseos de la carne. Tenemos que cuidar esa área de nuestra vida, gente. Batallan contra el alma. A veces, por ejemplo, ustedes están teniendo ciertos problemas de pecados en sus vidas y dicen ¿por qué es lo que me siento triste? ¿por qué es lo que me siento así? ¿por qué estoy así? ¿por qué asá? Y evidentemente el pecado trae confusión, el pecado trae problemas y está teniendo grandes batallas en el alma. Y la palabra de Dios quiere que tengas tristeza en algunas cuestiones de la vida porque la tristeza que hay según Dios te lleva al arrepentimiento y a veces el Señor prende tu conciencia para que vos no te quede tranquilo y te amarga el día para que vos no seas un bobo feliz. ¿Cómo un bobo feliz? Es decir que estás feliz así por cualquier cosa pero hay cosas que hay que arreglar. Hay cosas a las cuales tenemos que arrepentirnos. Hay cosas que hay que dejar atrás. Y ahí el Señor hace que la conciencia de repente y no es que Dios te está queriendo poner para que te culpe y que te mates. Sí, soy un pecador o no. Sino para que vos puedas entrar a cuentas con el Señor. para que vos puedas ver tu fe para que vos puedas decirle a Dios realmente Señor yo no me estoy alimentando de la leche espiritual no adulterada y necesito crecer para salvación. El mundo me está estirando más estoy pensando como el mundo estoy hablando como el mundo hablo no como un hijo de Dios y Dios despierta la conciencia para que vuelvas y te arrepientas. Y si vos pecaste hermano querido vos estás en pecado este es el mejor lugar. Es la iglesia porque es acá donde Dios renueva el alma es acá donde Dios trae la convicción de su espíritu para que Él te limpie dice para que seamos limpios para que seamos limpios cuando habla de apacentar la grey el Señor en el final habla de la lucha que tenemos contra el diablo porque los jóvenes tenemos muchísimas ansiedades porque demasiado queremos que nos tenemos fuerza tenemos inteligencia tenemos capacidad y el apóstol le está diciendo a los jóvenes tranquilo humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él le va a exaltar cuando fuera el tiempo y que atiendan porque el diablo está como león rugiente y nosotros sin darnos cuenta por la falta de arrepentimiento y por la falta de no ceñir los lomos de nuestro entendimiento porque no estamos entendiendo estas grandes verdades espirituales terminamos cayendo siendo presas del diablo por eso por eso es que dice la biblia que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios y Él a sus tiempos te va a exaltar tal vez muchos de los que estamos acá piensan que la iglesia fue injusta con ustedes o que no se le aceptó como tenían que habersele aceptado puede pasar o muchos estuvieron espectaculares espiritualmente un tiempo y como que no se les dio ese lugar y no aprovechó la iglesia que ustedes estaban bien espiritualmente pero ahora justo cuando no están bien espiritualmente entonces empezamos a echar la culpa a los demás y este es el momento hermanos queridos de que delante de Dios ahora podamos arrepentirnos dejar atrás tu pecado reconocer tu maldad decirle al Señor tus luchas y le pido a Dios que pueda mostrarte estas cosas que aún los ángeles quieren ver que es esa gracia que está destinada para ustedes que Dios nos ama que Dios va a guardar nuestra fe que somos real sacerdocio nación santa y que Dios te puso de una manera increíble para anunciar las virtudes de su gloria que privilegio tiene la iglesia de Cristo ¿verdad? díganme jóvenes si no son privilegiados ustedes que Dios le llamó a anunciar las grandes virtudes de Dios no podemos vivir menos somos un linaje escogido un pueblo adquirido por Dios una nación santa que aunque vengan problemas y situaciones la carne las cosas espirituales el sistema del mundo nosotros vamos a guardar nuestra fe preciosa es la carne o no lo la carne la carne Gracias.